Cuando te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos que no supimos amar Tirame una llamada, no da como que no pasa nada, si sabe muy bien Entre los dos ya pasamos al cien Bienvenido dolor, quito formar parte, el amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte, eso me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante Antes y durante, vuelvo a llamarte, él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti Baby no escapa de mi mente, alucino con verte, poder volver a tenerte presente Te dice que hice llorar, más de una vez, quizás te llegué a ir y luego te sané Me di el lujo de jugar, hasta que gané, pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos Me di el lujo de quedar